Música Aquí está mi esposo Donald Trump Alejandro Toledo Alejandro Toledo Donald Toledo, por favor Música Buenos días amigos Hoy día nuestro desayuno no es avena Hoy día es diferente como pueden ver Ya que ustedes me juzgan mucho que comemos siempre la avena Miren chicos Mandamos a lavar mi Valija Después Del viaje a España Y Turquía, estaba bien sucia No se, hongueada, rara Ahora miren esta limpiecita Esta limpiecita un poco mojada Porque esta lloviendo hoy día Es el primer día que ya comenzó El otoño en Lima Ya hace frío Mira, limpiecita Ya tengo mi valija Es una valija antigua Ya la tengo desde los tiempos Cuando vivía en Turquía En Antalya Así que ya estoy lista Para mi próxima mudanza chicos Se la vi Así es la vida Así es mi vida Llena de las cosas impredecibles Miren Aquí tengo pecanas Que Alejandro me compró En el mercado hoy Y entonces estoy Sacando estas cositas No se como se llaman Ayúdanme por favor a aprender bien el español No se el nombre de esta cosa No es cáscara, no se que es Entonces estoy sacando esto Y aquí estoy dejando las pecanas así Limpiecitas Y de ahí voy a tener que Tampoco no sé ese verbo Amigos, tienen que ayudarme Miren Entonces les estoy enseñando Como hacer el queque de zanahoria Con estas pecanas Ahora la señora de zapata Les va a enseñar como se hace Aquí agarro estas pecanas Que ya limpie Pongo Una bolsita De plástico Así O sea, tengo esta cosita Y con esto voy a Hacerlas chiquitas Ayúdenme ¿Cómo se llama lo que estoy haciendo actualmente? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué estoy haciendo? Haciendo los chicos Para mi queque de zanahoria Entonces así Con este tipo de movimientos ¿Qué tal está? Miren Perfecto Vamos a hacer un queque de zanahoria ¿Qué tipo Starbucks? Para no comprar de Starbucks Con queque Un pedacito de queque chiquitito Que cuesta 8 soles O 8 soles Con 50 céntimos Aquí vamos a hacer un queque grandazo Y vamos a comerlo No sé Unos 2-3 días Esta es la idea A Alejandro le gusta mucho el riqui de zanahoria Listo Ahora lo que voy a hacer es rayar unas 2-3 zanahores Ya les muestro que me salió Ahora sí Perfecto Miren Perfecto Salió exactamente lo que quería Aquí tenemos estas 3 zanahorias Ahorita voy a lavarlas Pelarlas Y rayarlas Ok Comenzamos A rayar las zanahorias Buena zanahoria Del mercado Se siente que es natural Me gusta el sabor Dulcecita Perfecto Esto va a ser suficiente 3 unidades Chicos Ahora vamos a agregar Huevos A la licuadora No tengo la batidora en este departamento Así que voy a usar mi licuadora Así que voy a usar mi licuadora Voy a tener que licuar estos huevos con el azúcar Aquí tenemos una taza de azúcar Y Y Los huevos tienen que estar bien batidos Ahora vamos a agregar la vanilla Como soy la ama de casa profesional no mido nada así nomás agrego Ahora voy a agregar una taza de yogur natural Así se ve son yogur natural sin azúcar Yor griego también lo llaman Ahora vamos a agregar la harina Dos tazas y media Un poquito de polvo para hornear Así de frente Ya bueno Suficiente Un ingrediente muy importante es el aceite de oliva Vamos a utilizar una taza de aceite de oliva Ahora voy a agregar las becanas chancadas Y las zanahorias ralladas Y las zanahorias 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 Y ya lo voy a agregar a la bandeja para que nuestro queque no se queme ya está y ahorita vamos a aplicar un poco de harina arriba de nuestra mantequilla amigos a la vez estoy hirviendo los frijoles bote el agua de los frijoles chicos mientras todo este desorden que hice cocinando frijolitos y preparando la masa para el queque todo esto ahora voy a meter al lavaplatos ya la vacie ahí tenía platos limpios y lavados ahora todo esto con el licuador con todo lo meto adentro y ya que se lave mientras yo voy a continuar con el queque ahora estoy esperando a Alejandro que me traiga canela en polvo son pasas rubias y maní con chocolate rubias como yo y aquí la canela vamos a agregarla a la masa y aquí la canela y aquí la canela mientras vamos a lavar los platos en la máquina vamos a poner esta tabletita verificamos todo bien está bien no todo bien puesto ok se mueve ya comenzamos vamos a elegir normal perfecto aquí está mi esposo donald trump hoy alejandro toledo o no alejandro va a probar ahora que quiere zanahoria bueno ya lo probó que tal que tal señor donald que tal le pareció donde el toledo por favor está bien que tal le pareció que rico que queque de zanahoria con pecanas zanahoria aceite de oliva con pecanas aceite de oliva zanahoria yogur le gusta y muy rico parece el queque de starbucks muchas gracias me gustaría mi propina para ir a hacer shopping un vestido es un queque que propina para hacer shopping no cada esposa hace su esposo que quiere zanahoria así que necesito mi propina no no